El Perú Bueno, no se consigue nada en la ciudad. No se puede vivir. Por eso todo viene para las minas. Si no vienen para las minas, se van para afuera. Pretend el más... cotizado. La minería es cuestión de suerte. Ese no es que yo voy a llegar, voy a recoger y voy a agarrar un poco. Es cuestión de suerte. Y creo que le repare Dios ahí. Mi nombre es Rosanny Zanabria, procedente del estado Monaga. Tengo 34 años. Tengo cuatro meses residenciada aquí en Las Minas. Me vine acá a Las Minas porque el sustento diario del estado Monaga no abarca las cualidades de vida, ya que el sueldo básico es muy poco y no alcanza para el sustento diario. Las Minas Las Minas Las Minas Con hoy ya cumplo seis días enfermo. Como ya la situación está demasiado fuerte, nos unimos para acá para Las Minas, El Callao. nos hicimos ya y mi esposa venir. Bajamos a Las Minas. No tengo ni un mes en Las Minas metido y como yo duermo en Las Minas, él es bravo pues. Ahí me... un zancudo. El zancudo te pica y te explota el paludismo. El zancudo te deliciosas se ha ido. Esto ha ido malo. ¡Pues le pides! No, no, ¡pues le pides! Si te pides! No os voy a entrar. Yo no soy minero. Igual que me lo que están en la alcala, por ahí, ¿eso es lo que traje? En la mañana no llega aquí... medicinas, que traigan las medicinas... Hacese la prueba y lo primero que le dicen, no, no hay plantilla de esta, y no sale... y no hay puña, no sale para allá afuera una plantilla, esta vale 400 bolívares, y 250 la puña. ¿De dónde sale eso? Eso sale de los mismos hospitales para la calle para revender a los boneros. Claro. ¿Cuatrocientos? Cuatrocientos. Sí, mucha gente paga con oro. Claro, porque esa es la manera más rápida que uno tiene de acceder a las cosas. Págalo con oro. Si no tienes efectivo tienes oro, tienes un punto, dos puntos, lo que ellos quieran, pues lo que les plazca a ellos. En ese territorio el decreto establece que no hay libertad, o sea, no hay derecho a la protesta, no hay derecho a huelga, no hay derecho a la organización sindical, no hay derecho a que periodistas denuncien, etc. Pues lo que quieran, ¿Han? Ya pasó. Ya pasó. Dale, dale. Derecho. Derecho, derechito, derecho, derecho, derecho. ¿Han? Gracias por ver el video.